Inmenso gusto darle la bienvenida al Canal de las Américas a Piso 21, D. Profesor, Ruy, Pablito, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo va todo? Muy felices de volver a conversar con vos y de estar aquí en el Canal de las Américas. Familia, papá. Felices, felices, felices nosotros de recibirlos. Empezando ya este cierre de un año, ya no sé ni cómo describirlo. Lo he descrito de tantas maneras que solo voy a decir el año de Piso 21 porque no han parado, tampoco nos han regalado buena música. Y en medio de tristezas, alegrías, llantos, sonrisas, nacimientos, matrimonios, muchas cosas, Piso 21 sigue consolidando su carrera. Muchachos, de verdad que qué orgullo poder estar con ustedes hoy y contar esta gran noticia de esta nueva reunión junto a Maluma por segunda vez para cerrar este 2020. Así que voy a empezar con D. ¿Cómo fue esta experiencia por segunda vez con Maluma y luego del blanco y negro pasar a tanto color? Santi, mira, es la tercera vez que nos juntamos con Maluma, la primera vez con un remix de una canción que apenas estamos empezando a sonar aquí en Colombia, que se llamó Correr el Riesgo. La segunda fue Me Llamas para ya un nivel más latino. Y creo que este es el tercer paso ya con una canción inédita, que no era un remix, sino una canción que nos debíamos hace mucho rato, más de la una. Una canción que él la escucha, se conecta ahí mismo y por afán de él, con emoción de la canción, nosotros la queríamos sacar en los tiempos de él porque sabíamos que era y que es un artista supremamente ocupado, como todos podemos entender. Pero él dijo, no, esta canción hay que sacarla ya, esta canción hay que darle vida ya. Y nosotros de una le hicimos el video y para nosotros es un orgullo poder colaborar con un artista tan grande, pero sobre todo con alguien que ha sido alguien que nos ha aportado tanto en nuestra carrera. Es una persona muy especial, aparte de ser un gran amigo. Creo que ha estado momentos muy importantes de nuestra carrera y este no va a ser la excepción. Yo creo que este es dar un paso ya a nivel mundial que estamos ansiosos de darlo y lo estamos ya esperando con ansias y felices y con responsabilidad, con todo lo que amerita este gran paso. Y es que sin duda cuando dos, una banda como ustedes y un talento como el de Maluma, ambos de Medellín se juntan, esto es una bomba muy explosiva. Pero no solamente eso, han trabajado con grandes de la música de manera permanente. Pablito, ¿a qué atribuyes tú ese éxito? Black Eyed Peas, Pablo Alborán, Mike Towers, mejor dicho, Nicky Jam, es que la lista es inmensa. Es decir. Bueno, eso son un montón de bendiciones, admiramos a todos estos artistas y es lo primero, hay una admiración mutua, un respeto por las carreras de ellos y cuando nos hemos acercado a colaborar hemos encontrado siempre las puertas abiertas. Admiran también el proceso del trabajo de Piso 21, cada uno desde su esquina, decimos nosotros, desde su sello, desde lo que puede aportar a la música y por eso hacemos estas funciones tan inesperadas hay veces como Black Eyed Peas o Christian Nodal o Pablo Alborán, que son personas y talentos bien diferentes, pero que creo que le han aportado mucho a la carrera de Piso 21 y nosotros también a la de ellos. La verdad es que nos encanta compartir la música, la vamos a seguir compartiendo y sigan esperando colaboraciones porque es una filosofía de Piso. Profe, ¿cómo ves tú la evolución del grupo desde ese momento en que se reunieron por primera vez y dijeron vamos a crear esto? A hoy, que ya han consolidado un nombre muy prestigioso en esta competida industria musical. Santi, pues para nadie es un secreto que este mundo, y bueno, y no solamente este mundo nuestro, sino cada vez que uno se propone emprender algo siempre es difícil y siempre va a tener momentos más complejos que otros, pero la evolución de Piso ha sido muy evidente, o sea, no solamente ha sido en imagen, sino en música, en la parte sonora, en el contenido de nuestras letras y lo bonito es que todos ustedes han estado como en ese proceso, ustedes nos han visto crecer, han visto la madurez que hemos adquirido en todos los aspectos y creo que lo más importante es que hemos llegado a un punto importante en nuestras carreras, pero no al punto más alto, o sea, queremos llegar mucho más arriba, queremos evolucionar, como lo dijiste ahorita, mucho, mucho, mucho más y ¿por qué no tener una carrera hasta viejitos, así unos Rolling Stones? Latinos bien sollados, pero todavía nos faltan caminos por recorrer. Dentro de poco ustedes serán la banda sonora mía, cuando me pensione voy a estar ahí firme para seguirlos, querido Lord Dui. No, pero es que podemos ser la banda sin que te pensiones. Ya casi muchachos, ya casi, y más después de este año pandémico. Lord Dui, el éxito se puede medir de mil maneras, las cifras son sin duda generosas, pero ahí me voy a ir, hoy estar en la banda sonora de tantos millones de seguidores, para ustedes, ¿qué representa? No, para mí es un honor, representa un honor increíble poder estar aquí, de verdad, colocando mi granito de arena desde que entré, ya vamos para dos años, y bueno, pues la verdad, muy agradecido con los muchachos, la verdad, ha sido un proceso muy bonito, o sea, desde que empezó Piso 21, hasta el día de hoy, y bueno, siento que la evolución cambió para bien, desde la imagen hasta lo musical, y bueno, pues la idea es mostrarnos muy bien, dar muy buen ejemplo con la música, y bueno, pues los números hablan por sí solos. Bueno, y tengo que hablar de más de la una, porque si no me voy a desviar totalmente del tema, pero es que estamos en la zona, y voy a darles el saludo completo. Perfecto, háblenme de este video, porque una zona de Medellín que de verdad no conozco, de todas maneras me impactó mucho el colorido, lo retro que llegó para mí a convertirse a este proyecto. ¿Cómo fue la definición de este trabajo, la locación, cómo fue trabajar con Maluma en escena, en fin? ¿Quién quiere empezar, Dean? Bueno, no, trabajar con Maluma siempre es un disfrute. Tuvimos la oportunidad de hacer dos partes del video, de la historia y la performance con Maluma. Hablemos primero de performance con Maluma. Es un parche, como decimos nosotros, solamente un goce. ¿Para qué te va a negar? Sacamos un par de traguitos, brindamos por el hecho de estar haciendo música nuevamente. Siempre hay un feeling muy grande con Maluma. O sea, como te dije ahorita, nos llevamos de hermanos. O sea, cuando nos vemos, nos reímos. Se une al combo. O sea, se vuelve el quinto, que hizo 21. Entonces, fue un momento en el que simplemente, hágale, tiren la cámara ya y capten lo que está pasando. Y nosotros bailábamos. Eso fue en la ciudad de Medellín, en un sector del centro, acomodado pues al lado del Hotel Nutibara, acondicionado a hacer simplemente este video. Todas esas luces de neón y todo lo que ves detrás de nosotros y alrededor. Es pura escenografía de 36 grados. Un video muy bien logrado. Dirigido también por Palo, Paloma, que también ha hecho varios videos de Piso 21, como es a la que vuelva, que marcaron una parte muy importante de la historia. Y bueno, la segunda parte es algo mucho más emotivo, más introspectivo. Tratar de mostrar esa parte que muy pocas veces en Piso 21 damos a conocer a la luz pública, que son nuestras novias, nuestras esposas, nuestros seres queridos. De una forma como a darles un poco también las gracias por estar en este proceso de acompañamiento durante tantos años y ser las que son verdaderamente nuestro motor. De verdad, porque creo que son mujeres que nos aportan a nuestra carrera, a nuestra vida y nos hacen llegar un paso más adelante. Entonces, es darles un espacio. Les dimos un espacio a nuestro video. Ahí están ellas. Y para nosotros es muy significativo. Queremos decir haciéndolo. Y no solamente por hacerlo, sino porque queremos también llevar nuestra música a otro nivel. Tratar de no solamente mostrar videos en los que salgan mujeres bonitas, sino que también dejar un mensaje bonito que la familia para nosotros es lo más importante. Y eso también es absolutamente bello. Pablito, tu coreografía fue impresionante. Me contaron por ahí que fuiste tú quien marcó todos los pasos del video. No, no, no. Yo no, yo no. La coreografía fue Lordo. Lordo, Lordo, Lordo vea. Lordo solo hizo taxi. Pero yo me tiré menos pasos. O sea, la verdad, la verdad es que me tiré menos pasos, pero eso es nuevo para mí. O sea, fui ahí explorando cosas que no conocía de mí mismo. Salieron. Salieron. Salieron del pan de tragos que me tomé. Lordui, háblame por favor de cómo fue para ti esta interacción justamente en este video con no solamente Maluma, sino con todo ese elenco, con todo ese equipo y toda la producción que hay detrás. No, brutal. Imagínate que a mí me tocó ser el taxista del video. Recorrer toda la ciudad. Recorrer toda la ciudad. O sea, literalmente tocó recorrer una muy buena parte de Medellín. Y, o sea, era como la más increíble. O sea, era muy increíble. O sea, había un carro enorme y era como una grúa y yo era andando en el carro y, o sea, moví, moví. O sea, era la primera mentira para una película. Entonces, nada, también como que haber interactuado con mi novia, brutal, brutal eso. Yo creo que eso va a llamar muchísimo la atención porque, pues, como dijo ahorita Dime, vamos a salir pues con la mujer pues de cada uno y, nada, eso se va a ver muy bacán. O sea, se va a ver muy bacán y se va a ver muy real porque eso es lo que realmente nosotros somos. O sea, es más interesante que nos vean con la relación literal que tenemos que de pronto una extra, ¿me entiendes? O sea, yo creo que se ve más interesante y se ve muchísimo más real y eso es Piso 21. Y muchísimo más auténtico, como lo dices, Pablo. Profe, musicalmente, hablemos de este tema. ¿Cómo viste ya el producto final en el video? Porque, además, es exquisito en colores pero musicalmente también tiene lo suyo. Pues, mira, realmente nosotros nos enamoramos más primeramente de la canción. El video, pues, obviamente fue algo que ya le puso como la cerecita al postre. Pero creo que más de la una resume mucho lo que Piso 21 ha estado buscando y más que todo en lo que estamos presentando en El Amor en los Tiempos del Perreo que va a ser nuestro próximo trabajo discográfico. Es no solamente lo grande de la colaboración sino el sonido. Nosotros aquí estamos siendo mucho más reales lo que realmente queremos mostrar, lo que queremos plasmar. Eso es el resumen de El Amor en los Tiempos del Perreo. Yo quiero añadir a eso que para sacar esta canción adelante como que se juntó el Dream Team. ¿Cómo así? Empezando por la composición están pelados sumamente a talentos que son DJ, Itza Primera, Roy, Ryan. En la producción está Sky, Tyco, que son de los productores latinos más grandes. En la mezcla está Mosty y en la máster también Mosty. O sea que en el video 36 grados ahí están nuestras familias como que todo se dio desde el nivel musical que para nosotros es obviamente la base de todo hasta el nivel visual que de cierta forma pudimos lograr poner muchas cosas de las que poníamos para que de las que quisimos para que todo tuviera éxito y yo creo que es algo que tiene la bendición de Dios para triunfar y tenemos mucha confianza. ¡Qué maravilla! El Amor en los Tiempos del Perreo post-COVID eso va a ser mejor dicho prepárense porque no va a haber zapatos que aguante ¡Amén! ¡Amén! Muchachos gracias y solamente quiero que por favor le manden ese mensaje de cierre de año a todos esos seguidores que los ven a través de NTN24 Bueno a toda la gente que nos sigue a través de NTN24 muchas gracias por toda la posibilidad de 2020 por un 2021 más próspero con mejores noticias vamos para adelante sigan escuchando más de la una junto a Maluma de parte de Piso21 nos vemos abrazo inmenso y gracias te queremos parcero yo más gracias chau